Música 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 Hey muy buenas a todos aquí Clon Deadpool En un nuevo video, bueno a continuacion Va a ser este La batalla de Pokémon De Omar Alias Manny Para mi Espero que se diviertan Y que La pasen viendo Esta super batalla De Pokémon Música 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 La neta si Música 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 Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atrapado en mi prueba No te quemes No te quemes Quema-te 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 No se quemo Hijo de puta ¿En serio, oh, oh? ¿Ya te valiste, verga? Oh, 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 oh Hijo de puta Desde aquí te voy a ir mal Si con la pura quemadura me bajabas la mitad, güey Ah, estaba puto mute pa putial Está chavo Es un gatito lindo, güey Es gatomón A ver, puto, puto, mata a mesa Te me mata, güey, no me hace ni madre, güey Chica, 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 chica Ah, no, mames ¿Qué pasó? Hijo de puta, güey ¿Qué pasó, güey? Ya nadie nos sabe ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si pongo un terremoto otra vez? Ah, vale, vengan Esto es un golpe crítico, Omar Nioh, se ha debilitado ¿Sabes? Anteriormente te había matado Y lo puedo volver a hacer La trifuerza está conmigo, güey No te va a hacer qué? Hijo de puta, eh No te creas, güey Porque mi Pokémon es fuerte, güey Mira Mira, eso me vas a matar, güey ¡Pum! ¡Me quedaron cinco! No, ya me chingaste, güey Con avalancha Ay, eso duele, güey Ellos se guardan dalugia Para los más fuertes, güey A ese cabrón le tengo un novio, güey Me voy a chingar Me voy a hacer como este guapo Ya sé con quién voy a utilizar Mi arma secreta, güey A ver si es cierto, güey Solo te queda poco, güey Claro Mátame si quieres Eso es su trabajo, güey Matar a tres Pokémon ¿Tres? ¿Bate? Ya Pero me terminó Que hubieran puesto la animación de esos ojos De los ojos, así Ah, sí Como le hacen animación ¿Quién no te extraña el Pokémon, viejito? No Ah, yo sí Te extraña el primer Pokémon La primera tucada ¿Con qué te maté a este güey? Hijo de tu pinche madre Te lo maté con el hiperrayo Es tu aerodáquil, ¿vean? Que ya se fue volando, güey Ahora qué hago Y me va a paralizar este culo Ahora sí tan culo Solo un poquito ¿Me vas a paralizar? Esta cabrona tiene un desataque Pero si te atinas, güey Te va a ir Perdón, ¿cómo? Que si te atinas el puerto Es mi madre Quiero ver, güey Que me des en mi madre Un huevo se le está, güey Dame la madre Diciendo que sí, güey Yo van dos putas veces que me conozco ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, malo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Puta, güey Te va a tu pinche puta ¿Y cuántos volts son aquí, güey? En un puta trueno ¡Ah, no mames! ¡Mierda, güey! ¡A la pena! No mames, güey No mames, güey Me pasaste de lanza ¿Sabes? Voy a sacar al güey que tiene un nombre muy especial para mí ¿Yuki? ¡Yuki, güey! ¿Quién es Yuno? ¡Ay! Este le tengo preparado un pinche abrazote Bueno, solo porque se llama Yuki, güey Y si hubieras llamado Juno Dejo vencerlo Para los que no sepan que es Yuki, Juno, parece el qué? ¿El qué, Juan? Bueno, vamos a ver Quintafe español ¿Verdad hospital? ¿Con qué me nueva Sal Torres ¿Verdad hospital? ¿Quién es? Tperformemos Muy bien, muchachito. Muy bien. Mucho maldazo. Solo quedan dos Pokémon. Se puede equiparte. Hablo con mi teléfono. No, no, no. Ya la vi. ¿La zorraste? Sí. 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 Te lo pases por los huevos, seguro, hijo de puta. Eh, hijo de puta. El maestro, wey, soy yo, puto. Jódete, nene. Muévelas. Muévelas. Bye, bye. Ya te dije, la tripuerza está conmigo, wey. Y en mi teléfono también está la tripuerza. A ver, tú ya me chingaste todos, wey. Ya me has chingado dos. Me apendejé, se apendejó al no quemarte, wey. Porque me cae. Si te hubiera quemado, te estuviera ganando ahorita. Iríamos al par. Es pendejo. Chinga, ¿por qué siempre atacas primero? Porque soy verga. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es el cabullo, wey? Te lo vamos a matar, wey. Te cae gorda lucha, ¿verdad, wey? Nada más porque no tengo un poquemunchio de trueno, wey. Este si era, pero ya tenia poquita adiós, le voy a dar un madrazo con este, ¿no? Cámara, nene. ¿A quién vas a sacar, güey? ¿Dónde? Hijo de tu puta madre, ¿por qué sacas esa? ¿Sabes lo peor de todo el mundo? Que me vas a ganar. Sí. En mi propio canal. Sí. La última vez que te da aquí, te hice un daño. Cágate, güey. Cágate. No mames, güey. ¿Tú crees que... A ver si lo matas primero la arena, p***a. A mí me va a matar a 8, güey. ¿Quedan dar 8, güey? No, no, no mué. Aguanten, güey. No aguanten. No, no. No, no. Hijo de p***a. Jejeje. Te reconozco. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. A sera que te den, ¿no? No, no. No, no. No, no. Y que voy a matar ¿Quién toca? ¿Quién toca de qué? Ah, de Ochi, ¿verdad? Ah, no, ese ya bailó, ¿no? Ya, ya bailó, güey ¿Qué te falta, güey? Yuki Se llama Yuki, bueno Dios Ay Esas sonido, güey No 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 Hijo de puta, ya, drogo Ay, ya me madredará Ya, guapo, que sí Ya soy invencible Nene, jodete, güey Jodete, jodete, güey Me voy a venir al equipo Rocket, güey A ver si me dan chingones Pokemon Ni con putos legendarios pude ganarle a Nene Jodete, pinche chamaco, pendejas Cambia si quieres, güey, cambia ¿Ya entiendes legendarios? Yo por los reyes Ay, no mames, no No sé dónde están muy bien Aparte como reinicié el Pokemon en esto buceo, güey Y no he ido por él Y bueno, esto fue todo La super batalla de Donde me ganó Le ganó a legendarios, no sé cómo puta madre me ganó Tal vez sea porque soy todo un noob Todo un noob en esto de Pokemon Con chingata madre ¿Algo que agregar Nene? ¿No? ¿Seguro? Seguro Seguro Ok, hasta luego Noob Bueno, esto fue todo Yo soy Klan Deadpool Y bueno Todo lo que utilicé O todo lo que más bien Escucharon en el video Con la música Pues así Lo van a encontrar en la descripción O con mis redes sociales El Facebook es con el que yo me conecto Y me pueden mandar mensajes Eh... Con los insultos En comentarios Y El mensaje Así que No les comento Bueno Nos dejo Hasta la próxima Adiós